Buenos días, bienvenidos al Salón de Pleno... ...del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Por octavo año consecutivo, un grupo de 26 alumnos... ...y 6 profesores de la ciudad francesa de la VEM... ...participa en un intercambio con alumnos del Instituto San José. Estos alumnos que tienen entre 14 y 15 años... ...están en la ciudad desde el pasado día 20... ...y se marcharán el día 27. Por su parte, los alumnos españoles viajarán a Francia... ...del 10 al 17 de abril. Como ya es tradición, cuando estos alumnos llegan a la ciudad... ...son recibidos en el Ayuntamiento. En esta ocasión ha sido este lunes, día 23. Mónica Carurano, concejal de Educación, les ha recibido... ...les ha invitado a disfrutar de nuestra ciudad. Los alumnos que han tenido ocasión de participar... ...en el homenaje a la tortilla de patatas... ...viajan este lunes a Trujillo. También visitarán Almendralejo, Villafranca de los Barros... ...Cáceres y Badajoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!